Xbox Series S, esta consola nos llega con el puerto HDMI roto como lo pueden apreciar en pantalla por lo que vamos a estar reemplazándolo y mientras le damos apertura a la consola quisiera agradecerle a usted que ve nuestro contenido, así como también recordarle que si está teniendo problemas con su consola si necesita efectuarle alguna reparación, nosotros podemos ayudarle, estamos ubicados en la ciudad de Bogotá no se encuentra fácilmente en redes sociales como TecnicontrolesGS bien, aquí ya tenemos acceso a la placa principal sobre la cual vamos a estar trabajando vamos a desmontar el puerto HDMI defectuoso para luego montar un puerto completamente nuevo y original aquí posicionamos el puerto nuevo y lo que usted está viendo en este momento en pantalla es el trabajo de soldadura que le hacemos a cada uno de los pines del puerto nuevo para garantizar la conectividad del mismo le efectuamos una segunda repasada y de esta manera nos aseguramos que cada uno de los pines quede completamente soldado a la placa, ahora damos la vuelta y aplicamos cuatro puntos de soldadura estos cuatro puntos de soldadura lo que hacen es la sujeción del chasis a la placa y de esta manera culminamos la reparación, ahora vamos a ensamblar rápidamente nuestra consola unos cuantos tornillos más unos cuantos ajustes más y ya estaremos efectuando una prueba de funcionamiento así que lo invitamos a quedarse hasta el final para que usted pueda apreciar el resultado de esta reparación vamos a posicionar cada uno de los tornillos en su lugar y de esta manera dejaremos esta consola tal cual como vino de fábrica aquí ya podemos ver el resultado final, pueden ver el puerto nuevo nuestra consola encendida y completamente funcional hasta aquí el vídeo del día de hoy, nos vemos en una próxima oportunidad